Hola, es para mí un gusto acompañarnos desde nuestro campus universitario ubicado al sur de la ciudad de Cali, 141 mil metros cuadrados con múltiples espacios para el conocimiento y la docencia. Hoy me encuentro con el Dr. John James Mora, director del único doctorado en Economía y Negocios que existe en Colombia. Doctor. Bueno, este es un programa novedoso y único en Colombia, es un programa de Business Economics, a través del cual se accede por una de las tres maestrías de investigación que tenemos, es un programa que sigue en términos generales los mejores programas a nivel internacional, que brinda una sólida formación en investigación y una sólida formación en docencia universitaria. Doctor, cuando usted habla del doctorado, yo lo escucho y pienso, ¿a qué profesionales está dirigido este doctorado? ¿Hay algún rango, hay algún límite o pueden acceder de qué, de qué carreras, de qué campos, de qué profesiones pueden acceder al doctorado? Bueno, en términos generales el doctorado está abierto a todos los profesionales, todos aquellos que quieran hacer carrera, tanto en la investigación como en la docencia. Es un doctorado, como te dije anteriormente, que brinda una sólida formación en investigación y una sólida formación en docencia. Por lo tanto, aquí hemos tenido en nuestro programa de doctorado, por ejemplo, fisioterapeutas, contadores, etc. Todo aquel que quiera desarrollar una carrera investigativa en Colombia debe acceder a este doctorado. Ok, doctor, contémosle a nuestra audiencia qué significa la acreditación internacional con la que cuenta la facultad de la que hace parte el doctorado. Bueno, la acreditación de alta calidad dada por AACSB es una acreditación a la facultad que cubierta todos los programas, tanto de pregrado como de posgrado, incluyendo el programa de doctorado en Economía. Esta acreditación lo que nos ha hecho es volvernos cada vez mucho más exigentes en los estándares de investigación, en los estándares de docencia, que nuestros doctores que tenemos hoy en día, pues cumplan con esos requisitos de investigación. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos requisitos en términos del número de publicaciones que tenemos que tener, de todo lo que tiene que ver acompañado con la docencia, y eso ha posibilitado que tengamos alrededor de 36 doctores en nuestra facultad y que soportan el programa de doctorado en Economía de los Negocios. Doctor, tengo entendido que la facultad cuenta con la acreditación AACSB. ¿Qué significa esto para los egresados? Bueno, el reconocimiento de la AACSB es fundamental para cualquier egresado, ya que es un reconocimiento de que la señal, de que la calidad de nuestros programas es alta, que la calidad no solamente en términos de investigación, sino en términos de docencia de todos sus programas, pues es la más alta que podemos tener en la región y a nivel mundial. Nuestros egresados que tienen el sello de la AACSB claramente podrán tener un desempeño en términos de lo laboral mucho mejor, y no solamente en los trabajos o en los puestos que tienen en las universidades, sino en cualquier otro tipo de empresas o instituciones en las cuales se vayan a desempeñar. Bueno, doctor, en el doctorado tengo entendido que hay algo relacionado con las maestrías de investigación. ¿Qué le podemos contar a nuestra audiencia acerca de eso? Bueno, las maestrías de investigación es la primera etapa a la cual se accede al doctorado. Todos los estudiantes de doctorado tienen que haber cursado una maestría en investigación y es fundamental porque brinda los conocimientos necesarios básicos para poder avanzar en su siguiente etapa en el doctorado. Allí en esta parte, en esta etapa de la maestría en investigación, pues obtienen todos los conocimientos básicos necesarios para poder formular sus proyectos de investigación. Ok, quiero aprovechar este momento para invitar a nuestra audiencia a que envíen sus preguntas a través de las plataformas en las que estamos transmitiendo esta información, que son Facebook Live y Webinar. Doctor, para toda la audiencia que nos está viendo, contémosles cuánto tiempo dura el doctorado y cómo es la malla curricular. Bueno, el doctorado dura cuatro años y medio, son nueve semestres, incluyendo la elaboración de la tesis de doctorado. Y la malla curricular, pues, es una malla curricular en Business Economics que implica conocimientos tanto en economía como en administración y en finanzas. Y luego creo que es importante destacar el hecho de que nuestros estudiantes tienen varios seminarios, incluyendo un seminario de docencia universitaria que ayuda a formar o ayuda a que esos estudiantes se formen como docentes, cosa que es, digamos, algo novedoso en los programas de doctorado. Yo estoy seguro que entre nuestra audiencia hay personas que están interesadas en inscribirse ya a su doctorado. Doctor Mora, ¿qué requisitos deben tener para inscribirse en el doctorado? Bueno, nosotros abrimos anualmente. En febrero comenzamos nuevamente las inscripciones para el programa de doctorado y básicamente los estudiantes tienen que tener un buen, tienen que mostrar un buen récord académico, tienen que mostrar en términos generales que tienen esa capacidad para llevar investigaciones a cabo y desarrollar, digamos, ese tipo de investigaciones. Los requisitos son los requisitos básicos de cartas de recomendación, lo que tiene que ver en términos generales con su hoja de vida y hay un comité de maestría y doctorado que analiza conjuntamente al estudiante como tal de manera íntegra. Ok. Doctor, ya para pasar a las preguntas que nos hace la audiencia porque me imagino que entre los que están interesados de pronto habrá algunas dudas que aclarar, cuénteme por qué las personas que nos están viendo deberían estudiar en ICESI. ¿Por qué ICESI? Bueno, ICESI es una de las mejores universidades que tenemos hoy en día, no solamente en términos de investigación, sino todo lo que ha tenido que ver con metodologías de aprendizaje, todo lo que tenemos con respecto a aprendizaje activo y eso es un sello de calidad, la acreditación institucional es un sello de calidad, la acreditación de ICESB son sellos de calidad que dice o que nos muestra que efectivamente la universidad está haciendo las cosas como deben de ser y eso se transmite en términos generales en el mercado laboral, genera mejores oportunidades de empleo, genera mejores posibilidades y al final generará mejores ingresos para aquellos que optan por nuestra universidad. Doctor John James, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por escucharnos, ha sido de mucha utilidad toda la información que nos ha dado acerca del doctorado. Muchas gracias. Gracias.